¿Qué es la necesidad y el interés de comprarnos un televisor? En los últimos días salió un tema adicional y era el tema de hasta dónde podemos aportarle a la industria nacional, entonces con todas esas variables en la cabeza me vine con Felipe que en este momento está detrás de cámaras, aquí para Panamericana a ver una marca de televisores de un flyer que me llegó que se llama Exclusive, es una marca de televisores ensamblada en Colombia, exclusiva de Panamericana, solo la consiguen en Panamericana y le pedimos el favor a Giovanni, hola Giovanni, que nos eche la historia de uno de los televisores, este es un televisor de 55 pulgadas, ¿cierto? 55 pulgadas, buenas tardes, le vamos a explicar un poquito sobre el televisor, es un televisor de 55 pulgadas, Full HD, o sea, es una resolución de 1080, Es un Smart TV, es un Smart TV, es un televisor que tenemos con sistema operativo Android que no lo tenemos en ningún otro televisor, aparte de eso lo tenemos con una entrada VGA que no... Eso es fuera de las cosas que habíamos hablado, entonces, pero espere para que vayamos despacio, la pantalla es una pantalla LED, LED, Full HD, Full HD, Full HD, perfecto, lo pueden ver, digamos que tiene un marco bonito, pequeño, lo pueden colgar, tiene una base también chévere, es un Smart TV, corre aplicaciones que puedo descargar desde mi propia cuenta de Android y puedo, digamos, hacer las conexiones. Cuando hablamos de conexiones, usted me mencionó una cosa que para muchas personas puede llegar a ser importante y es, ¿este televisor tiene dos entradas de HDMI? Tiene dos entradas de HDMI, pero además... Tiene VGA. Una entrada de VGA, es decir... Y tiene dos entradas de USB. Ok, entonces con USB puedo reproducir videos, puedo reproducir música, puedo ponerle un Roku, puedo ponerle etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero con la entrada de VGA estoy abriendo la posibilidad, por ejemplo, para conectar equipos que no son tan modernos pero que todavía tenemos en las casas. Todavía lo preguntan muchísimo. El DVD viejito, el Betamax, el VHS, etcétera, etcétera. En mi casa tuvimos un problema en estos días porque uno de los televisores que tenemos no tiene entrada de VGA y nos tocó venir y comprar un adaptador. Sí. Aquí ya no tendríamos el adaptador. Y eso es lo importante que es. Y es el único televisor y marca que tenemos en Panamericana con esas características. Pero más tiene otra característica que es el único que usted tiene aquí. ¿Cuántos años de garantía tiene? Dos años de garantía. Es el único televisor que maneja dos años en total porque el resto, pues, que es competencia, maneja solo. Un año de garantía. Es decir, ¿y estos dos años de garantía con qué los manejo? ¿Con ustedes directamente? Directamente con nosotros. Y sabiendo que es un producto 100% colombiano. Ok. ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda? ¿El precio? El precio está en 1.849.000 pesos. Y ahorita lo tenemos con un buen descuento que queda en 1.259.000. Para ver el mundial, 1.259.000. A mí me parece bien. Súper económico. Me parece un buen precio. De todas maneras, si usted no tiene espacio de 55, también lo hay en 40, en 32. Y ahí también uno de 55. Tenemos una novedad también, que es el de 55 pulgadas 4K con las mismas características, pero ya más grande y con mejor resolución. Ok. ¿Y cómo se ha vendido? Bien. ¿Bien? Sí, porque ya competencia pues está, digámoslo así, Samsung, pero pues con los precios cómodos se ha movido en la mercancía. Se ha movido con este. Bueno, muy bien. Yo creo que nos vamos a llevar este y lo vamos a probar. En mi caso yo les di mi caso de uso, lo quiero para ver el mundial, lo quiero ver en Full HD. No voy a ver el mundial en 4K, entonces de pronto la unidad de 4K pues no lo voy a poder sacar el jugo. Y por 1.259.000 creo que está a buen precio. Giovanni, muchas gracias. Buena. Muy amable. Buena.